El actor Juan Soler platicó en exclusiva para La Cuchara sobre el video que postó en sus redes sociales, donde demuestra su enojo con los haters, que no hacen otra cosa que atacar en el mundo del ciberespacio, pues después de que el presidente de Argentina anunciara que su padre había fallecido, hubo personas que solo se burlaron del mandatario. Mi molestia es con esa gente, con esa gente que no tiene humanidad. El señor presidente de Argentina perdió a su padre y lo único que se dedicaron a estos animales es a insultar. Si no les gusta lo que leen, pues ya, que te cambien o que te dejen de seguir y ya. La cobardía es lo que le da una figura a este tipo de gente. Los denominan basura, gente que son un desperdicio, no sirven para nada. Por otro lado, el actor y también empresario explicó que sus hijas se encuentran bien tras la separación con Maki, pues él procura estar presente en todo momento a pesar de la distancia. Y aunque existían dudas sobre su relación actual con su expareja, él se lleva muy bien con la madre de sus hijas. La hermosa, la familia está increíble. Están en un muy buen lugar, están en un lugar donde se están desarrollando muy segura, están creciendo muy bien también. Están en su escuela, están muy contentas con su grupo de amigas. Ellas están bien, Maki está muy bien también. Tenemos una relación lindísima con Maki. Nos respetamos muchísimo, nos queremos mucho de hecho. Entonces se hace todo mucho más fácil. Por otra parte, Juan Soler mostró un pesar absoluto sobre el sensible fallecimiento de la actriz Christian Bach, con quien tenía una fuerte amistad. Me dolió muchísimo una mujer a quien respeté muchísimo. Teníamos una relación personal de familia. Humberto y Christian son gente muy querida de mi casa. Entonces dolió mucho. No hay opiniones. Hay mucho dolor, hay un profundo sentir y el amor que siempre profesamos como amigos y como compañeros de trabajo. Con imágenes de Ángel Lucero para La Cuchara, Rodrigo Montiel.